Aquí les muestro el jardín que tengo ahorita, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surcos Son 7 surcos en el cual en esto tengo chile criollo, papas en la punta, ahí son papas, chile criollo, un jitomate, ese es el jitomate para rebanar, el jitomate de roma y el jitomate de cherry de cereza, ahí son chiles, diferentes chiles, este surco tiene chile habanero, chile jalapeño, chile de árbol y chile amarillo, en este surco tengo espinaca y allá tengo ensalada, a este país no se se alcanza a ver aquí, se alcanza a ver algo verde, es el que se hace presionando la ensalada, yo tengo espinaca y tengo la lechuga en bola en medio, vamos a ver que tanto crece, aquí tengo rábano y betabel en este, no se se cansan a ver los puntitos verdes que se alcanza a salir, ahí viene, y allá tengo rábano, también se alcanza a ver, en este tengo kale, hay kale en este, en este más chiquito, que es la primera vez que yo planto, es ajo, y si los ven, hay los tupitos que vienen, planté más pero no han salido, como otras cabezas, que serían unos 24 ajitos, no han salido muchos todavía, pero bueno, ahí vienen y esto es lo que estoy preparándome para practicar un poquito en lo que es la cultivación controlada, y más en cantidad, que es lo que quiero, los surcos son de 30, y los surcos para caminar son de 12, no están bien derechos, pero bueno, eso lo hice con mis sobrinos que me ayudaron, aquí está, aquí se los muestro, lo acabo de regar, por eso estaba así mojado, por eso se ve ese charquito aquí, lo acabo de regar, pero bueno, como no ha llovido en varios días, como ven, es el progreso, ahí les voy enseñando cómo va creciendo, con el tiempo, pero este es el inicio, de cómo es, estoy tratando de empezar, y este, enseñarme cómo cultivar, en una parte, en más cantidad, como ven aquí, el jitomate, lo tengo en zig zag, y está como cada 16 pulgadas, de uno del otro, y estos son los que crecen altos, lo que voy a hacer, los voy a empezar a recorrer cuando vayan creciendo, y que vaya empezando a dar fruto, a ver qué tanto sale eso, esa técnica, la he visto y es muy buena para muchos, a uno les funciona, esa es la primera vez que lo hago, y esos son los chiles, que están de diferentes, son diferentes tipos de chiles, pero bueno, vamos a ver qué tanto sale, y como nos sale lo que son los vegetales de aquí, los mantengo en contacto, hasta la próxima.